¡Hablar cabrita! Ahora que estás aquí, ahogando en medio de la gente Y estás dispuesto a más de lo que puedes soportar Los altavozos van amplificando las verdades Ahora que estás aquí, en medio de la soledad Bailando solo en la oscuridad Te vas a consumir A ver cómo la vida pasa Igual que una promesa de anochecer Te puedes y soñar El amor me dio paso de triste A ver qué estás aquí Y que el futuro se te esconde Estás un anseño Y las paredes de la vibración No quieres ver el sol No quieres verlo por las partes Y no tienes sensación Pero no sabrás así, ahogando en medio de la soledad Bailando solo en la oscuridad Te vas a consumir A ver cómo la vida pasa Y mientras no tienes sensación Que te duer es tu sueño Y la luz me dio paso de triste ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video